Azcapotzalco, vive el cambio. La alcaldesa Azcapotzalco, la maestra Margarita Saldaña Hernández, cumple su promesa con los vecinos de la unidad habitacional Rosendo Salazar en llevar por segunda ocasión el exitoso tren de servicios Sábados de la Unidad, dirigida por el licenciado Salvador Correa, director ejecutivo de seguimiento de unidades habitacionales. Los trabajos realizados en la unidad habitacional Rosendo Salazar fue dar mantenimiento a las áreas verdes, la reactivación de las luminarias y el desasolve del ternaje. El sábado 13 de enero, la alcaldesa Azcapotzalco, la maestra Margarita Saldaña Hernández, realizó el recorrido revisando los trabajos realizados por la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de Unidades Habitacionales, a cargo del licenciado Salvador Correa, donde contamos con la compañía de los vecinos de la unidad Rosendo Salazar. ...las podas aquí adentro, que también ya parecía... ...a todos los vecinos de aquí de la unidad Rosendo Salazar, agradecemos todo lo que están haciendo por nosotros. ...y... Pues mira, me parece muy completo porque nos ayudan y coadyuvan a que funcionen mejor las unidades habitacionales. O sea, nuestra unidad al menos ya está más iluminada, se siente más segura de tarde-noche y la verdad es que súper bien. Pues agradecida más que nada por el apoyo y que esperamos seguir contando con este para... sobre todo la poda de los árboles, porque ya son muy viejos y obviamente son muy altos y podarlos a nosotros nos sale muy caro y no tenemos el recurso para enfrentarlo. Es que muy buen papel está realizando como alcaldesa, hemos visto respuesta y hemos visto apoyo. Y bueno, la verdad yo en lo particular, sí me inclino porque se realiza. La verdad es que aquí nos dieron 27 lámparas, más todas en los jardines. Sí se ve muy cañón en el cambio. La verdad es que es muy bueno y en la calle pues igual con la poda. De nada se tiene las lámparas y no está podado porque no se ve nada, entonces se complementa perfecto. No, pues muchas gracias por el apoyo, la verdad es que hacía falta. Qué bueno que se vea reflejado, ¿no? lo que lo que están haciendo porque es un apoyo para todos y es notable, es muy notable, muchas gracias. Se ve el cambio de administraciones pasadas a la actual. Si antes ni se aparecían por aquí o se aparecían nada más a caminar pero realmente no hacían nada. Entonces se ve mucho el cambio y estamos muy agradecidos. Estuvo fantástico, cortaron del lado de mi sotehuela porque ya no entraba luz, el árbol estaba invadido de muérdago y lo cortaron y ahorita entra muchísima luz. Y luego también las luminarias en la noche estaba como boca de lobo. Y ahora se ve muy bien. El tinder, las lámparas, todo eso. Pero ya hacen bien porque ninguna unidad hace eso. Yo he vivido en muchos lados y aquí es el único lado que me ha tocado en Azcapuzal, que hacen, que han hecho mejoras. Y cada año los de la alcaldía hacen algo aquí en la unidad. Ya en los días pasados vinieron a talar los árboles, a podar, pues que descopar o podar, todo eso que lo hicieron. Pero muy bueno la verdad. Se ha mejorado mucho la unidad. Bueno, ayuda a él, bueno, ayuda a la alcaldía, o sea, mejorarla. Pues que le siga, que nosotros la apoyamos. Pues que podemos hacer, apoyarla, ¿no? La luminaria, las podas, la limpieza que terminan después de las podas, las banquetas afuera, todo se nota, todo se ve mucho mejor. Pues que estamos con ella. Con ella se nota el trabajo que está haciendo en las calles, cuando uno sale de aquí. He notado muchas diferencias. Me parece muy bien, me parece muy, muy bueno su apoyo. ¿Sabe qué? De un tiempo para acá como que ha mejorado mucho la unidad. Sí, sí, sí. Le digo que el apoyo es muy bueno y se ha visto, ¿eh? Pues que no se olvide de nosotros y que tendrá el apoyo de toda la unidad el día que la necesite. Eso. La limpieza, todo lo que, lo que hacen los árboles, quitar los árboles, la basura, muy bien, todo muy bien. Muy benéficos para la gente, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Ahora sí nos están haciendo caso y considero que están muy bien. Se lo agradezco mucho. En nombre de la unidad, se lo agradezco y es lo más que puedo decir. Estamos muy contentos. Además, todos los trabajos que acaban de hacer ahorita, que fue los árboles, la jardinería, la poda. Estuvo, pues estamos con ella. Son las que han venido, este, pues nos han ayudado mucho, sobre todo el ingeniero que nos ha atendido. No, no, no. El campeonato, el cordero, es el que está de su cuenta Iguaca. Pues ha trabajado, se ha notado. El trabajo que han realizado en la unidad, pues muy satisfactorio. O sea, estamos muy agradecidos con ella. Que se le dijera mujer. Los dos periodos que ha estado ella, estamos muy confiados en que las cosas cambiaban. Y, pues, se lo vamos a decir personalmente, porque la queremos mucho. Pues el equipo que trae, este, trabajando en, en, que viene de parte de la alcaldía. Estamos muy bien. Perfecto. Para mí, los trabajos que ha hecho la alcaldía de Escapotzalco, ha habido muchos beneficios muy buenos, desde el año pasado que vinieron por primera vez a ayudarnos. Hemos visto el cambio en lo absoluto. Un trabajo muy limpio, un trabajo muy bueno. Y cuando hemos ido a pedir algo, nos responden muy bien. Por eso le queremos dar muchas gracias a la profesora Margarita, de todo el bien que nos está haciendo. Ay, Salvador, para nosotros es un ángel. Nos ayuda mucho y yo tengo muchos años de conocerlo. Y de veras, de veras, trabajar con él ha sido muy satisfactorio. Qué bueno que él esté y que siga. Gracias. Mira, ellos nos han ayudado mucho. Y pues no más agradecerles y ojalá, si sigan aquí, sigan ellos en el poder y para que nos sigan ayudando. Y estar nosotros con ellos. Maestra, muchas gracias. Gracias por todo su apoyo y esperamos seguir contando con usted y usted cuente con nosotros. Igualmente, está bien. Ojalá y sigan ustedes para que nos sigan ayudando. Y pues te trae, te trae, te trae, que la unidad siga, se siga estando bien. Bueno, a mí me parecen excelentes. La verdad es que el cambio de alumbrado fue un beneficio maravilloso. Porque yo creo que vivir con luz o iluminados es seguridad. Sino de poder caminar con seguridad. Entonces ya no se veía. Estaba completamente oscuro. Y eso nos ha favorecido muchísimo. Por otro lado, la poda, los servicios que han venido a realizarnos, pues van sumando puntos a que vivamos mejor, con una mejor calidad. Sí, se ha notado una mejora significativa de año y medio para acá. Sobre todo porque sí estaban muy abandonados los jardines. En alguna ocasión se le pidió a gente de otros partidos que viniera a hacer la poda. Decía que no se podía, que porque era propiedad privada. Más sin embargo, aquí con la maestra, pues sí tuvimos todo el apoyo adecuado. Y eso pues hace que uno se sienta a gusto de vivir en un lugar bonito. Y eso pues la verdad habla muy bien del equipo que tiene la maestra porque es un equipo profesional que la verdad nos ha apoyado muchísimo. Gracias al señor Correa. Nada, que nos da mucho gusto que mañana nos venga a visitar nuevamente. Que está cordialmente invitada a venir cuando ella guste estar aquí con nosotros. Realmente estamos muy contentos con todo esto y sobre todo el apoyo que está dando la maestra en lo que se refiere a unidades habitacionales. Tenimos la oportunidad de estar en su primer informe y pues se comprometió a que iba a visitar las unidades habitacionales y la verdad es que las cumplió al pie de la letra. Lo que ella prometió lo cumplió. Y que continúe visitándonos es importante su presencia, ya que los vecinos también es bueno que se den cuenta que su alcaldesa está al pendiente de que vivan a gusto y tranquilos en su unidad. En la unidad Rosendo Salazar estamos viviendo el cambio. En la unidad Rosendo Salazar estamos viviendo el cambio. En la unidad Rosendo Salazar estamos viviendo el cambio. En la unidad Rosendo Salazar estamos viviendo el cambio. Estamos viviendo el cambio, seguro. En la unidad Rosendo Salazar estamos viviendo el cambio. En la unidad Rosendo Salazar estamos viviendo el cambio. Azcapotzalco vive el cambio